Descapando una botella Más chico, pero también la cabeza Y eso agradece a su hermano Que le dio de su experiencia Un beso de muy abajo Luchando contra el destino Su nombre me lo reservo Porque ella es muy conocido Y acá es un negocito De los que tiene el amigo Eres justa y no encuentra En la esquina de los pibos Le gusta jalar en la banda Le gustan mucho las damas Su estado es Iguajaca Y su rancho es Peña Larga Trae camionetas del año Medio kilo de lavada Y se escuchan los corridos Con requinto en sus parrandas Eres amigo de todos Pues sabe gozar en la vida Orgulloso de su gente Y también de su familia Para mandar un saludo A la gente de la fila Los días nunca se terminan Y tampoco los garcía Y tampoco los garcía Y le ganó a la pobreza Y le ganó a la pobreza Con requinto en sus parrandas Con requinto en sus parrandas